¿Qué tal amigos del canal? Sean bienvenidos a un vídeo más en numismática para todos, soy su amigo Yayo y el día de hoy vamos a hablar de esta monedita que es una moneda de mil pesos Juana de Asbaje, una moneda que por ahí específicamente un año es el más valioso así es que los invito a que se queden a ver este vídeo, que se suscriban al canal y que activen esa campanita de notificaciones para que al momento de que subamos un nuevo vídeo YouTube les avise Así es amigos sean bienvenidos a un vídeo más en numismática para todos, soy su amigo Yayo y iba a decir Mundo Hot Wheels que es el otro canal que tenemos de precisamente colección de Hot Wheels y sobre el tema de la línea Hot Wheels, entonces si gustan pueden caerle a Mundo Hot Wheels MX Muy bien, por otro lado si escuchan ruido es porque están soplando las hojas de aquí afuera de la casa entonces se escucha precisamente el motor de este soplador, ¿ok? y bueno, esta moneda tiene la clave KM536, su peso es de 15 gramos, su diámetro es de 30.5 milímetros el material es bronce y aluminio años de acuñación es de 1988, 89, 90, 91 y 92 es una moneda que sí se acuña por bastante o una cantidad bastante grande y de entrada son en el 88 229 millones 300 mil piezas en el 89 215 millones 716 mil piezas en el 90 41 millones 291 mil piezas en el 91 42 millones 468 mil piezas y en el 92 84 millones 725 mil piezas como la que estás viendo en pantalla ahora, si efectivamente como dice en el título del video mira lo valiosa que es efectivamente es una moneda bastante valiosa la de 1990 hasta el momento se han encontrado dos dos monedas en grado PRUF 63 valuadas en 550 dólares que en pesos mexicanos serían 10 mil 500 pesos aproximadamente por el tipo de cambio que está en estos días en febrero repito solamente se han encontrado dos es la moneda de 1990 que pese a que se acuñaron 41 millones 291 mil piezas hasta el momento se han encontrado o se han certificado o se han valuado como PRUF 63 dos y están valuadas en 550 dólares que en pesos mexicanos serían 10 mil 500 pesos así es que ya lo saben por mi parte ha sido todo yo soy su amigo Yayo esto fue Numismática para Todos y nos vemos la próxima